Hola, ¿qué tal? Yo soy Juliana Danza y el día de hoy vamos a estar destapando esta caja que tiene la placa del millón de seguidores en YouTube. Mientras les cuento todo el story time de cómo empecé en el modelaje. Por acá les voy a mostrar la placa de los 100.000 seguidores. Está como sucia. Miren qué linda. Esta la recibí en noviembre del año pasado, casi en diciembre. Es hermosa. Entonces vamos a hacer este unboxing. Es que no cabe ni siquiera en la cámara. Esto es muy emocionante. No la había abierto para abrirla con ustedes. No soy capaz. Está muy pesada. No soy capaz. Acá viene. Acá viene un mensaje en YouTube que dice You did it. One mission, one channel, and one more thing. One million subscribers. Congratulations. Y bueno, mensaje lindo del YouTube. Viene así empaquetada. Vamos a abrirla. Ay, no soy linda. Es hermosa. Es divina. Ay, no. Parece... Parece de oro. Estoy muy emocionada. Gracias a Dios. Hermosa, divina. Es preciosa. Ay, no. Qué emoción. De verdad que muchas gracias a la gente que me ve. Soy... Soy... Soy muy feliz. O sea, es que no me lo imaginaba. Así de... De así, de hermosa, de brillante, de grande. Todavía no sé en qué momento pasó esto. Ya... Lo estoy ahí todavía procesando. Y ahora sí les cuento este chisme de lo que todos quieren saber. Cómo empecé en el modelaje. El modelaje nunca estuvo en mis planes de vida. Siempre mis planes de vida eran ser bailarina, bailarina. Incluso salí del colegio. Entré a la universidad. A estudiar la licenciatura en danza. Entonces, como que nunca se me pasó eso. Ni siquiera por la cabeza. Yo quería empezar a subir fotos así de danza a mi Instagram. Entonces, me acuerdo que pagué... Pagué una sesión de fotos en la Universidad de Antioquia. Eso fue... ¡Uh! En el 2019. Esas fotos... Si ustedes se van por allá abajo. En mi Instagram están esas fotos. Que son estas fotos. Y me acuerdo. Pagué por esas fotos. Me cobraron como súper barato. Y empecé a subir esas fotos al Instagram. Entonces, me iban contactando fotógrafos. Porque como que bailar ballet es como muy atractivo para los fotógrafos. Porque hacen fotos muy cool. No sé qué. De los referentes. Y uno no siempre encuentra modelos que bailen ballet. O bailarinas de ballet que quieran pues posar así para esas fotos. Entonces, me empezaban a bailar fotógrafos para colaborar. Hacer las fotos. Pues ellos me hacían las fotos. Yo modelaba. Cada quien tenía sus fotos. Y ya. Después, personas que me conocían. Me recomendaban de pronto para gente que necesitaba una modelo. Para un trabajo de la universidad. Entonces, ayudé mucho como a estudiantes así de maquillaje. Fotografía. Que necesitaban modelos. Entonces, yo iba. Les modelaba. Seguía haciendo fotos bailando. Después, seguía haciendo como otro tipo de fotos así. Más así de modelo. Luego, la pandemia normal. Yo en pandemia no hice nada. Ya luego, como en septiembre del 2020. Yo seguía un fotógrafo. Y ese fotógrafo era el fotógrafo de una escuela de modelaje. Y me acuerdo que él publicó como en sus historias. Que en esa escuela de modelaje estaban dando becas. Como que una beca. Porque comentara un post. O sea, una cosa así. Entonces, yo simplemente me metí a la publicación. Comenté el post. Como que yo quiero ganar. Pues cualquier cosa de esas. No me acuerdo. Cuando a la semana resulta que yo había sido la ganadora. De una beca en esa escuela de modelaje. Acá en Medellín. Que era como. Era una escuela nueva. Apenas como que estaba empezando. Y empecé a ir a clases de modelaje. Los sábados. Entonces, nos enseñaban pues como cosas de fotografía. Nos hacían sesiones de fotos de vez en cuando. Y nos daban pues como clases de modelaje. Yo ese año seguía haciendo fotos. Pero ya las fotos. Se las voy a dejar por acá. Eran cada vez como más cool. Yo ya me gustaba posar. Que los ángulos. Que empecé a como coger. Como un gusto. Y bueno, mi vida continuó normal. En noviembre del 2020. Hice mi primer video musical. En ese video. Era pues bailarina. Para ese video. Me recomendó. Mi mejor amiguita en este momento. Que es Juli. Y. Ese video no me lo pagaron. Y mi amiga Juli. Apenas se dio cuenta. Hasta hace poquito. Que no me habían pagado ese video. O sea, no me pagaron nada. Ni 100 pesos. Y en mi momento. Yo era como que bueno. Pues me queda el video. Como que experiencia. Pero en estos momentos de la vida. O sea. Pues yo siendo un artista. O siendo alguien del equipo de artistas. No sería capaz. De contratar a alguien. Para que bailen un video. Y estén en un rodaje. Como 12 horas. Y no pagarle nada. O sea, me dieron comida. Y ya. Nada más. Este es el video. Les voy a dejar acá partes. Me acuerdo que. O sea, me tocó bailar demasiado. Me tocó llevar mi vestuario. Me tocó maquillarme a mí. O sea, me parece. Me parece lo peor. Pero bueno. Son experiencias. Cuando uno no sabe. Ese fue el primer video musical. En noviembre del 2020. Vamos por fechas. Yo seguí normal en la escuela de modelaje. En esa escuela. Hicimos como una pasarela. En diciembre. En enero. Me contrataron. Para otro video musical. Que este es otro story time. Ese fue mi segundo video musical. Y el primero pago. Que fue un video de Yane. Yane es un cantante. De acá de Colombia. Que era parte de piso 21. Entonces Yane. Iba a hacer un video. Y también. Me contrataron como bailarina. Pero no bailarina de ballet. Bailarina. Pues como más. Así de urbano. Yo fui. Ese día. Yo estaba súper contenta. Me maquillaron súper lindo. Me vestieron súper lindo. Y adivina qué. Adivina qué. Se me salió el hombro. O sea. Estábamos en grabación. Así yo. Uh. Dándola toda. Estábamos en este. Acá tengo un video. En esta partecita. Eso fue acá. Fue en el museo de Antioquia. Bueno. Fue cerquita de la gobernación de Antioquia. Estábamos ahí grabando. Muchacha. Se me sale el hombro. Se me sale. El hombro. Ustedes me siguen. Por allá. En otras partes. Saben que sufro del hombro. Se me sale. Cuando se le da la gana. Y ese día. Se me salió el hombro bailando. ¿Qué pasó? Me tocó irme para urgencias. O sea. Una. Qué pena. Una de la producción. Le tocó llevarme a urgencias. Le tocó quedarse conmigo allá un rato. Después me tocó quedarme a mí allá. Fue horrible. Porque me sentía súper mal. Yo quería estar en el rodaje. Pues era como esos primeros videos que uno hacía. Entonces me dio mucha rabia. Ese día todo mal. Porque me tuvieron que sedar completamente. Para meterme ese hombro. Porque estaba súper mal. Estuve pues mucho rato sola en el hospital. Me aplicaron muchas veces morfina. En fin. Este video musical. Solamente me pagaron la mitad. Porque pues yo estuve un rato. Luego ya acá viene lo chévere. Imagínense que. Pues yo en ese tiempo todavía vivía con mi mamá. Y yo desde hace rato venía con ganas. De ya irme de la casa de mi mamá. Porque ella pues vivía como muy lejos. Y yo quería pues estar más cerca. Entonces yo hace rato estaba como. Como en esas dudas. Ya tenía el lugar pues donde venirme a vivir. Pero como que no había tomado la decisión. Y sale un rodaje para un viernes en la noche. Mi mamá en ese momento pues me ponía como mucho problema. Para lo que era salir por la noche. Que porque el peligro. No sé qué. Y era un rodaje por la noche. Hasta la madrugada. Como son muchos rodajes. Entonces yo sabía que iba a haber problemas. Si yo iba a hacer rodaje. Así fuera por trabajo. Como que mi mamá se preocupaba. Yo el día anterior dije. No ya. Hoy me voy. Hoy me voy de la casa. Embaqué mis cosas. Y me vine. Recuerdo que ese día ya tuve ese video musical. Era una extra. Hicimos pues el video. Fue hasta tarde. Volví pues como a la casa. Fue súper raro. Porque apenas como que me venía como a acomodar. Todo lo que era la vida de adulta. Y como que fue de un día para otro. Entonces fue como que. Dios mío. Fue un tiempo sin trabajar como modelo. Y como en abril. Ya el 2021. Me llamaron de nuevo. Para otro video musical. Todo eso era por Instagram. Como que me hablaban. Como que hola y no sé qué. Y me hablaron para un video de DJ. Que es este que está acá. Me encantó también. También me hablaron. Porque era pues bailarina. El video fue muy chévere. Me gustó mucho. Ya la experiencia. Pues así. Y uno empezará a trabajar. Y lo que pasó de ese video. Fue maravilloso. Porque yo tenía un video diferente. Cada semana. Yo a la semana tenía un rodaje. Tenía dos rodajes. Entonces era súper nice. A veces era solamente extra. A veces era figurante. A veces era protagonista. O sea como que. Había de todo. Ya después de junio. Me acuerdo que hice el video con Bles. Con Ryan. Con Maluma. Entonces ya hacía como cosas más grandes. Ya me pagaban mejor. Porque ya empezaba a entender. Como que. Ok. No puedo aceptar estos presupuestos. Porque es muy poquito. Y ya como que tengo experiencia. No voy a aceptar esto. Entonces ya podía como empezar. A rechazar ciertos trabajos. Bueno esa fue como la historia. Yo no tengo demasiada experiencia. En este mundo. Porque. Empecé hasta hace muy poquito. O sea. Empecé a trabajar full así. En el 2021. 2022. Estamos en el 2023. Entonces podría decir que soy nueva. Todavía me falta mucho por aprender. Editoriales también he hecho. Para marcas. Ya he aprendido como un poquito más. Porque pues cuando uno empieza. Muchas veces uno no sabe muchas cosas. Y le pueden ver la cara. Entonces ya. Ya estoy aprendiendo más. Sobre los contratos. Que de verdad. Que hay marcas muy conchudas. Que hay que cuidarse mucho. En este mundo. Que este mundo del modelaje. Es pesado. Que no todo es color de rosa. Que siempre va a haber gente. Que se quiera aprovechar de ti. Hay agencias. Que siempre te van a querer robar. A mí me preguntan mucho. Que si yo soy por agencia o independiente. Yo empecé pues independiente. Con lo que me hablaban por Instagram. O los castings así abiertos. Como que me llegaban. Después ya me metí a una agencia. Y con esa agencia trabajo rara vez. La mayoría de mis trabajos son por mí misma. Porque me hablan por Instagram. Porque ya me conocen. O porque me recomiendan por ahí. Lo que más me gusta hacer en el modelaje. Creo que es el beauty. O sea. Las fotos así de cerca. Al rostro. Con maquillaje. Bueno. En mi último video. Hablo sobre cómo empezar en el modelaje. Y modelaje para principiantes. También me encanta hacer editoriales. Sino que las editoriales usualmente no las pagan. Porque es como en colaboración. Para mandar a las revistas. Pero de todas formas. Me encanta. Porque hacer cosas raras. Diferentes. Me gusta mucho. Ya este es el story time. Es cortico. Como les digo. Ha pasado como muy poco tiempo. Y apenas sigo formándome. Aprendiendo. He aprendido cositas. Entonces. Coméntenme. Y díganme. De qué quieren el siguiente video. Si quieren la historia. De cómo comencé a bailar. Y todo esto. Me cuenta. Gracias. Y gracias por esto también. Bye.